Ya, Dani Rey, Jopi, yeah, salsa choque pa'l pueblo, esto para romper la discoteca Dale mamacita que acabo de llegar, 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 llegar Quiero ver hoy como lo mueve sin parar, en verdad esta noche se hizo para vacilar Muévelo, muévelo, muévelo nena, quiero que esta noche lo sacuda sin parar Muévelo, muévelo, muévelo nena, el barrio está loco y el alcohol sube de a poco Muévelo, muévelo, muévelo nena, quiero que esta noche lo sacuda sin parar Muévelo, muévelo, muévelo nena, el barrio está loco y el alcohol sube de a poco Un, dos, tres, mami dale sin miedo, ya que lo bailes te no quiero que pongas Pero, pero dale, rompe la pista, que ese cuerpecito sigue esta de revista Y ya, sé, que a ti te gusta el baile, muévete, quiero ver como eso arde Depide lo que quieras al bartender, que esta noche no va a haber nada que nos detenga Y tenga fuego literal para que aprenda, y todas las muchachas que me hacen una prenda Y tenga fuego literal para que aprenda, y todas las muchachas que me hacen una prenda Bájalo, súbelo, muévelo ahí Bájalo, súbelo, agárrate mami Bájalo, súbelo, muévelo ahí Muévelo, muévelo, muévelo nena, quiero que esta noche lo sacuda sin parar Muévelo, muévelo, muévelo nena, el barrio está loco y el alcohol sube de a poco Muévelo, muévelo, muévelo nena, quiero que esta noche lo sacuda sin parar Muévelo, muévelo, muévelo nena, el barrio está loco y el alcohol sube de a poco Yo sé que tú quieres un baile adictivo, pasemos de lo natural a lo indebido Bájalo, súbelo, muévelo ahí Vamos negra, yo sé que este ritmo te fascina a ti Te voy a dar tan, tan, tan duro Esto es salsa show que yo te lo aseguro, bailemos esta noche nena duro contra el muro Quiero que me muestres un poco de destreza, un poco de fierreza, también delicadeza princesa Y muévelo, 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 muévelo ma Eh, bra, bra, dale mami, tra, tra Muévelo, muévelo, muévelo nena, quiero que esta noche lo sacuda sin parar Muévelo, muévelo, muévelo nena, el barrio está loco y el alcohol sube de a poco Muévelo, muévelo, muévelo nena, quiero que esta noche lo sacuda sin parar Muévelo, muévelo, muévelo nena, el barrio está loco y el alcohol sube de a poco Y otra vez tengo la ley, con Jopi, Jopi Tengo una más, esto es salsa show que mi gente, salsa show que Dicen los DJ Alex, B&G Music, yeah Seguimos metiéndole esa voz, Jessy la voz, la doble E La familia, dicen los Don Malan, la casa musical Papayito Records, seguimos metiéndole esa voz, seguimos metiéndole esa voz La doble E, la familia, pa'l pueblo